Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones, para no generalizar. Un día voy a dar a conocer, es más, mañana, todos los casos que tenemos así, porque van a resolver sobre este asunto. Y a lo mejor, pues, los ministros están hasta arriba, el pináculo. Pero, ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿Qué no sabe la gente de que se detiene alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre el acusado? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a limpiar el Poder Judicial? Y entonces sí, cuando tengamos confianza plena en que no va a haber corrupción y que va a haber apego estricto a la ley. Pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo. Pero el judicial está intacto. Jueces que ni siquiera les importa el pueblo. No existe el pueblo para ellos. Son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados. Hace falta, y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte y a algunos ministros. Pero la mayoría de los, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial, no, son gentes caracterizadas por la honestidad. Se presenta el informe Cero Impunidad, como todas las semanas, en esta ocasión con un apartado especial sobre el tema del debate que actualmente se libra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, porque es un tema que puede repercutir en la impunidad. Siguiente. En estos dos días, del 25 de agosto al 1 de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, hay un total de 9 mil 341 personas detenidas, de las cuales 9 mil 39 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito. Siguiente. Con relación a la prisión preventiva oficiosa, que actualmente se discute en la Suprema Corte de Justicia, en dos vías. La primera es con relación al tema de un amparo en revisión y el segundo tema con relación a una acción de inconstitucionalidad. La prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor. Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga. Evita que estos mismos presuntos criminales amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal. Evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad. En el año 2008 se logró esta reforma que establece el nuevo sistema de justicia penal y se puso en primer término a las víctimas de un delito. Entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa u automática, que establece el artículo 19 de nuestra Constitución, están los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana, la corrupción como enriquecimiento ilícito, el robo al autotransporte de carga, todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol, el robo de hidrocarburos, los delitos violentos cometidos con armas de fuego, la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la Nación. Siguiente. La prisión preventiva ha sido una figura establecida en nuestra Constitución desde el constituyente originario de 1917, cuando se promulga la Carta Magna que actualmente rige el país, y ahí se contemplaba la prisión preventiva por los delitos que merecieran pena privativa de la libertad, con pena de mayor a los cinco años. En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura, estableciendo por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión. En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativas a diversos delitos. En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos. En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar y se subdivide en dos tipos de prisión preventiva. La justificada, que es cuando el Ministerio Público la pide, por delitos que la legislación no considera suficientemente graves, y la oficiosa u automática, cuando el delito es de tal gravedad que amerita que el presunto criminal lleve el proceso penal en reclusión. Hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Siguiente. Esta reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores. Fue un dictamen que presentaron diferentes comisiones de justicia, gobernación y seguridad pública, entre otras. Siguiente. Entre otros legisladores de la época, en el caso de la Cámara de Diputados, por el lado del PAN, destacan, entre otros, la hoy gobernadora María Eugenia Campos, el exsecretario de Gobernación, Diodoro Carrasco, Héctor Larios Córdoba, dirigente del PAN, entre otros. Por el lado del PRI, el exgobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, Beatriz Pajes, el dirigente sindical, Ricardo Aldana, el dirigente de la burocracia federal, Joel Ayala, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz. Siguiente. En la Cámara de Senadores, por el PAN, Marco Cortés, Santiago Cril Miranda, actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Gustavo Madero, exdirigente nacional, y el exgobernador Guillermo Padrés, que ha enfrentado diferentes cargos con la justicia. En el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, el excandidato presidencial, Francisco Labastido Ochoa, Jesús Murillo Karam, exprocurador, y el actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas. Siguiente. La reforma, en la parte que nos interesa, que es la prisión preventiva, establece dos tipos de figura en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Párrafo que no ha sido modificado en las subsecuentes reformas, y esta es la prisión justificada. Es cuando el Ministerio Público solicita al juez la medida cautelar de la prisión preventiva, cuando considera que otras medidas, como podría ser el brazalete, o acudir cada 15 días a firmar a un centro de justicia penal, cuando consideran que no son suficientes para garantizar que el imputado comparezca, la investigación, la protección de la víctima o los testigos, o cuando ya se le haya procesado o sentenciado por otros delitos de carácter doloso. Aquí es justificada porque el Ministerio Público tiene que justificar en cada caso, contra cada uno de los imputados. Siguiente. Esta es la prisión oficiosa, es decir, cuando hay delitos de tal gravedad, ya no queda al arbitrio del juez ver si corresponde o no fijar esta prisión, sino que de manera oficiosa o automática, es decir, una vez que es vinculado a proceso penal un posible responsable, de manera inmediata la medida cautelar, sin que quede al arbitrio del juez, es la prisión preventiva, y es en diferentes delitos que ya enumeramos, delitos graves del orden común, delitos de delincuencia organizada o delitos de cuello blanco. Las reformas que se han hecho es para aumentar el catálogo de delitos que ameritan este tipo de prisión, en las subsecuentes reformas. Y esto tiene que ver en mucho por lo que era la llamada puerta giratoria, cuando había la sensación de que se ponía a disposición de los jueces, algunos presuntos criminales, y más tardaban en entrar que en salir nuevamente en libertad para volver a cometer hechos penales. Siguiente. Es esta situación, la prisión preventiva pretende evitar la llamada puerta giratoria, donde el presunto criminal sale en libertad, supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una enorme sensación de impunidad. Siguiente. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, criminales, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad. Siguiente. Esto es por el lado de lo que corresponde en sí mismo a la figura de la prisión preventiva, pero hay otro elemento que queremos llamar la atención, porque en el régimen constitucional mexicano, en cómo está organizada la división de poderes en nuestro país, podría ser incluso más grave que la misma medida. Es decir, si la Corte, en los dos recursos hoy en discusión, un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad, determinara invalidar un artículo constitucional, sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional. La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución. El único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de nuestra Carta Magna, es el poder constituyente permanente, que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas de los estados. Y la Constitución mexicana es la ley suprema de la Nación y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución. Siguiente. El amparo en revisión que la Corte va a resolver, por cierto, tiene que ver con un amparo promovido por Brandon Alexis N. y Alejandro N., hermano y tío de Óscar Andrés, alias El Lunares, líder del grupo criminal conocido como Unión Tepito. Estas dos personas promovieron que se inaplique el artículo 19 constitucional para que no se les aplique la prisión preventiva oficiosa y en tal virtud poder salir en libertad. Este sería uno de los múltiples temas que se estarían discutiendo si se invalidara el artículo 19 constitucional. Siguiente. Ahora bien, sobre algunas decisiones de los jueces locales y federales que han repercutido en la impunidad y en la inseguridad, vamos a revisar algunos. El caso de Rafael Caro. A Rafael Caro se le acusó, dentro de diferentes causas penales, de privación y legal de la libertad, de homicidio calificado, de delitos contra la salud y asociación delictuosa, introducción de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Por estos delitos, en 2000 se estableció una primera sentencia, en primera instancia, que determinó que se le acumularían 40 años de prisión. Esto fue el juez cuarto de distrito en materia penal en Jalisco. Siguiente. La defensa de Rafael se impugnó esta resolución, logrando modificar la sentencia y en un primer momento lo absolvieron de delitos contra la salud, introducción de armas y asociación delictuosa. Frente a esta resolución, promueve luego un amparo y el amparo sobrese, es decir, deja sin efecto diferentes delitos, como privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro y homicidio calificado cometido en agravio del exagente de la DEA, Enrique Camarena. La conclusión fue, a partir de este amparo, que Rafael Caro Quintero ya había compurgado diferentes años en prisión y al ya no estar estos delitos, según ese juez, se establece su inmediata libertad. En consecuencia, Rafael se deja el penal durante la madrugada del 9 de agosto del 2003, precisamente cuando el procurador era Jesús Murillo Cara. Frente a esto, pero ya fuera de la cárcel, Rafael Caro, porque un juez le quitó todos los delitos, se inconforma el Ministerio Público mediante un recurso de resuición. Siguiente. Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia revoca el fallo y pide que se emita una nueva resolución, lo cual hace el segundo tribunal unitario del tercer distrito judicial. Se revisa nuevamente y se le impone una pena de 73 años. En la época, el máximo era de 40 años. Es decir, le faltaban por cumplir 11 años, 7 meses, y ordena su reaprensión. Sin embargo, en todo este tiempo, Rafael Caro ya se había reconstituido nuevamente en un líder criminal con operaciones delictivas en varios estados del país. Se ordena su reaprensión, pero esto duró siete años para que la Secretaría de la Marina pudiera reaprenderlo. Y actualmente está en litigio la extradición, porque le han concedido jueces diferentes suspensiones para no ser extraditado. Aquí hay un caso relevante. Siguiente. El caso de La Vaca, que ya no nos detendremos mucho, aquí ha sido explicado, como un juez, el juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, determinó no vincular al proceso a La Vaca. ¿Quién? Siguiente. Además de haber sido detenido en flagrancia con armas y droga, es un peligroso criminal que está imputado en diferentes ilícitos, como es homicidio de un agente de investigación que lo trasladaba en cumplimiento de una orden de aprehensión al Estado de Tamaulipas, como son los hechos violentos del Cerezo de Colima, que dieron como consecuencia un saldo de ocho muertos y haberse constituido en el principal generador de violencia de Colima. Siguiente. Otra resolución, el caso del Contador, que es el dirigente del cártel del Golfo, José Alfredo N. el Contador, quien en noviembre de 2020 obtuvo su libertad tras la decisión de un juez de control de no vincularlo a proceso penal, no obstante ser el principal líder criminal del cártel del Golfo. Finalmente, en febrero de este año, se logró detenerlo nuevamente aquí en la Ciudad de México y está nuevamente vinculado al proceso penal. Aquí es evidente, como lo decíamos con el tema de la prisión preventiva, la reincidencia, es decir, cuando hay algún beneficio procesal o una no vinculación, este tipo de personas vuelve a seguir cometiendo los actos criminales. Siguiente. El caso, por ejemplo, de los montadeudas. Se detuvo a 23 personas, varios de ellos están bajo proceso penal, en libertad, porque aquí sí no aplicó la prisión preventiva oficiosa y cinco más si están detenidos. Pero aquí lo relevante es que en los cateos se encontraron mil veinte chips de celular prepago que utilizaban para, precisamente, sus actividades criminales. Como ustedes recordarán, un juez, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, ante todos los requerimientos del tema de los chips de celular, autorizó innumerables suspensiones provisionales para no implicar esta ley. Finalmente, la Corte, hay que decirlo, la Corte invalidó la ley que pretendía regular el uso de los chips de prepago para actividades criminales. Aquí ya hay este antecedente también. Siguiente. Este caso es de un presunto secuestrador que en una operación coordinada, la CONACE, Coordinación Antisecuestros, con las fiscalías de Chihuahua y Zacatecas, detienen al presunto secuestrador, conocido como el fantasma, Rafael N., que es un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una operación de meses de inteligencia, de un operativo quirúrgico. Se pone a disposición del juez de control de Zacatecas, Sergio Rodarte Oliva, y determina no vincularlo a proceso penal. Entre otros argumentos, porque decía que las cuentas donde le depositaron las víctimas al secuestrador no estaban a su nombre. Siguiente. El caso de Colima, de un líder también delictivo, Edwin Omar, alias el Minimix o el Mini, quien presuntamente asesinó, entre otros, a Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la Policía Investigadora de la Fiscalía de aquella entidad. Él fue detenido y el juez desacreditó todos los testimonios del testigo y finalmente salió en libertad este sujeto que sigue delinquiendo y sigue siendo un objetivo prioritario. Siguiente. También el mismo juez, Juan Carlos, juez Carlos Gallego Sarellano, de Colima, también determinó la libertad de Jorge N. alias El Mesta, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar una audiencia por una lesión en la mandíbula, cuando realmente estaba estable y podría haber comparecido. Siguiente. Diferentes casos de este juez, Marco Antonio Ordorica, del juzgado segundo de la penal del distrito de Bravos, en Chilpancingo. Él ha exonerado en diferentes procesos a presuntos secuestradores. Luego, después, el Tribunal Superior revierte la sentencia, pide la recaptura, en virtud de que efectivamente sí estaban involucrados en secuestros, pero estos individuos ya estaban muy fuera del brazo de la justicia y siguen cometiendo secuestros. Siguiente. El caso de la juez Viviana Judith Juárez Vázquez, que está en Baja California, en tres casos que se le han presentado de detenciones en las garitas, con armas de uso exclusivo del Ejército, o también en la aduana, cuando también con armas detuvieron a otros sujetos, la juez determinó que era ilegal la detención de los que hicieron, porque no habían justificado cómo revisaban los vehículos, y finalmente les concedió la libertad a estos sujetos. También, el 10 de julio del 22, la jueza dejó en libertad a Erick Manuel, señalado como presunto autor intelectual del crimen del agente Jaime Alonso, ocurrido el pasado 30 de junio. El argumento es que por cuestiones administrativas no era legal su detención. Tres casos de impunidad de la misma juzgadora. Siguiente. Este caso de un feminicida serial, que se le atribuye el asesinato de al menos cinco mujeres, a quienes secuestraba, violaba y asesinaba, mujeres mayores y menores de edad. Un juez local, en 2016, dictó auto de libertad, debido a que había encontrado inconsistencias. No obstante, el feminicida había señalado incluso el lugar donde enterraba a las víctimas. Sin embargo, la madre de las víctimas logró un amparo, se reabre el caso, y actualmente continúa en un penal de alta seguridad. Siguiente. Otro caso también, de un juez de control del Estado de Tlaxcala, Daniel Hernández George, que determinó no vincular a proceso a tres personas involucradas en un grupo de secuestradores, conocido como Los Lucios. Determina otorgarles la libertad, no obstante, que están involucrados en diferentes ilícitos y secuestros en los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y hay diversas carpetas de investigación abiertas todavía. El juez determinó no vincularlos a proceso penal, no obstante, todos los elementos aportados por el Ministerio Público. Siguiente. Los casos de las cuentas de Camel Nassif y Mario Marín, dos jueces federales otorgaron el beneficio para que se descongelaran las cuentas quienes se encontraban prófugos. Luego Mario Marín finalmente fue detenido y ahorita se encuentra en un cerezo en Cancún. Pero en ese momento los jueces determinaron descongelar las cuentas que implicaban la cantidad de 800 millones de pesos. Siguiente. En el caso relacionado con José Antonio N. alias El Marro, quien ya fue sentenciado por secuestro agravado a 60 años, no obstante esto, en diferentes procesos penales que se libran por la misma detención, por el mismo sujeto, en mayo de 21, un juez penal de primera instancia determinó no vincular a proceso al Marro por el delito de tentativa de homicidio contra personal de la Agencia de Investigación Criminal. Está detenido y sentenciado por secuestro, pero en otros delitos le han venido quitando los cargos. Y también recordar que en una operación de Serena, Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato detuvieron a 31 personas en un operativo mientras realizaban bloqueos y diferentes ilícitos un grupo de personas vinculados a la Organización Criminal del Marro. Sin embargo, los jueces determinaron no determinar la legal detención de los 31 y ponerlos en libertad. Siguiente. También otro caso de Francisco Javier N., alias el exfederal, quien es juez federal, un juez federal, perdón, determinó no vincularlo a proceso penal, no obstante que este exagente de la Policía Federal, Javier N., estaba implicado en el desvío de 2 mil 500 millones de pesos en cheques de la extinta Policía Federal y él se había entregado a las autoridades. Francisco Javier N. es uno de los 19 exfuncionarios de la Policía Federal, quienes son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. No obstante, todas las evidencias, el juez de control del Centro de Justicia Penal en el altiplano en el Estado de México, determinó no vincularlo a proceso penal. Siguiente. Hasta ahí los casos de los jueces. Muy rápido, no vio de tiempo, comentar que otro caso de Free Fire que ya habíamos expuesto del videojuego, finalmente en Ecatepec, Estado de México, fue detenido Luis Eduardo N., por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se logró la detención de Luis Eduardo, de 19 años, quien es investigado por abuso sexual en agravio de una niña de 12 años, quien fue reportada como desaparecida, finalmente encontrada, pero no obstante, sí sufrió esta agresión sexual y esta niña fue contactada a partir del videojuego Free Fire que aquí hemos expuesto otros casos. Siguiente. El caso de la detención de Juan Manuel N., alias El Ñaco, por parte de la Fiscalía de Guanajuato, Sedena Guardia Nacional y la Policía Estatal. Él es coautor material del homicidio del hijo del alcalde de Celaya, Guillermo N., quien habría sido asesinado el pasado 17 de agosto en Celaya. Siguiente. También la detención de un integrante de la familia michoacana, El Chore, Jesús N., alias El Chore, quien se le considera uno de los operadores financieros, quien recolecta producto de extorsiones que son llevados a los líderes criminales el pez y el fresa. Esto fue en el estado de Morelos. Siguiente. El caso del caníbal de Atizapán, que así se conoce al multifeminicida, serial, quien ya acumula tres procesos, que es lo que queremos informar, y ya fue sentenciado en uno de ellos a perpetuidad. Siguiente. Siguiente. Diferentes casos de homicidios que damos cuenta que fueron ya aprendidos los presuntos responsables con mandamientos judiciales. En el caso de Quintana Roo hay siete detenidos en diferentes ilícitos. Siguiente. También en diferentes operativos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia detuvo a 37 personas en operaciones en Celaya, Guaymas, Sonora, Tuxpan, Michoacán. Siguiente. Tizapán, El Alto, Tecozautla y Tijuana, donde en una operación fueron aseguradas 70 mil pastillas de fentanilo en esta operación. Siguiente. En otras operaciones en Nuevo Laredo, en Culiacán. Siguiente. Y finalmente también informar, como aquí lo planteó el presidente, de los hechos que acontecieron en Zacatecas el pasado fin de semana. Esto va precedido de que días antes, los días 18 y 19 de agosto, en Jerez y Ojo Caliente, se detuvo a 11 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y se liberó a una víctima privada de la libertad y se aseguró a diferentes presuntos criminales. Siguiente. 11 en total, 2 en el operativo y 9 más, todos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Siguiente. Este fue un primer hecho. Después de este hecho y con motivo del seguimiento, se realizó una orden de cateo que dio como consecuencia que se detuviera a cinco sujetos y se aseguraran armas y droga. Como resultado de este cateo, entre otras razones, grupos delictivos hicieron diferentes incendios en tramos carreteros entre Frenillo y Jerez y también en Valparaíso. Sin embargo, precisar que fueron cinco detenidos en el cateo que se les aseguraron armas y droga de diferentes características. Siguiente. Y después, con motivo de estos eventos en Valparaíso, Zacatecas, el Ejército Mexicano detuvo a seis individuos que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, en principio ante la delegación y después a través de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada y ya fueron vinculados estos seis sujetos por diferentes eventos de carácter delictivo. Es decir, de estos hechos que derivaron en diferentes incendios de vehículos y bloqueos hay once detenidos. Siguiente. En cuanto a feminicidios resueltos del 25 de agosto al 31 de agosto, hay doce detenidos, cinco sentenciados, uno en la Ciudad de México, uno en el Estado de México, uno en Guanajuato, uno en Jalisco, dos en Baja California Sur, dos en Baja California, dos en Puebla, uno con sentencia y dos sentenciados en Chihuahua. Siguiente. También informar que con relación a la noticia que se dio a conocer de la posible hallazgo de Cándida Cristal Vázquez, locutora y directora de comunicación de la Policía de Mazatlán, informar que el cuerpo que se encontró el pasado 27 de agosto no corresponde al de la locutora de radio, según diferentes peritajes, entre otros, la prueba de ADN. No obstante ello, en virtud de que hay un cuerpo y sigue desaparecida la locutora, continúan abiertas las carpetas de investigación por desaparición y una más por el feminicidio de la persona localizada en días pasados en Mazatlán. Continuamos con el reporte de periodistas que han sido privados de la vida. En la actualidad hay 32 detenidos o buscados de 13 casos que se han presentado este año y 24 vinculados a procesos. ¿Sería cuánto? Le paso la palabra a Jesús Romero. Muy buenos días. Sé que hay mucha información pero el tema que vamos a exponer que es el papel de los medios de comunicación la postura en el debate sobre la prisión preventiva tanto cuando se aprobó en 2008, bueno, entre 2007 y 2008 por un debate largo en la Cámara de Diputados y de Senadores como actualmente en agosto, septiembre del 2022. En primer lugar diremos que es la figura de la prisión preventiva se incorporó a la Constitución en el 2008. En junio de 2008 se decretó a partir de la aprobación del Congreso de la Unión y lo importante el primer dato importante es que el debate que hubo en 2007-2008 duró siete meses en el cual los medios de comunicación avalaron digamos la intención de la reforma legal apoyada por el PRI y por el PAN y que pues produjo dos mil ciento setenta notas en esa época durante siete meses y sólo en un mes ahora hay más de tres mil setecientos cincuenta y tres notas respecto a la prisión preventiva. Hay que decir que entonces el tema de la prisión preventiva no era un tema ni de los medios de comunicación ni de los juristas ni de las ONGs era el principal cuestionamiento a la reforma judicial era el tema de los cateos y allanamientos sin orden judicial. No podemos para entender el contexto en el que se da esta reforma tendremos que recordar sobre todo a los más jóvenes que se dio en el contexto de la declaración de la guerra contra el narcotráfico que hizo el expresidente o entonces presidente Felipe Calderón. Una guerra que causó muchas muertes violaciones a derechos humanos y por supuesto muchos allanamientos sin orden de juez y un sinfín de masacres que se dieron y que son del conocimiento público. También decir que entonces los medios de comunicación en su mayoría respaldaron esta guerra esta violencia que se ejerció y que desató una espiral de crímenes y de violencia que aún todavía padecemos y decir que ahora la mayoría de los medios de comunicación pues han cuestionado la figura de la prisión preventiva a partir del debate actual. También hay que contextualizar otro elemento que es importante recordar. En el 2007 se cumplían 10 años de la matagra de Acteal donde 45 personas fueron asesinadas indígenas txiles en la comunidad de Acteal en Chenaló, Chiapas y entonces 10 años después inició una campaña el CIDE Ana Laura Magaloni jurista encabezaba este grupo de juristas en los medios de comunicación la revista Nexos y por supuesto el periódico Reforma El Universal lanzaron una campaña por la liberación de los asesinos de Acteal asesinos confesos y que las víctimas los sobrevivientes habían señalado como los victimarios. El pretexto de esta campaña bueno en esta campaña también participó entre otros magistrados José Ramón Cosío que hoy ha litigado contra la figura de la prisión preventiva entonces no dijo nada sobre la prisión preventiva cuando hubo este debate y inició un juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a una persona que había sido con esta figura detenida sin sentencia durante 17 años pero entonces y a lo largo de 14 años nunca hizo ninguna crítica como ningún medio de comunicación como ningún jurista alegó que esta figura era ilegal inconstitucional y violatoria de los derechos humanos esto es para contextualizar decir también que este grupo y esta campaña en el 2007 en diciembre de 2007 cuando inicia la discusión en el Congreso pues lograron la liberación de los asesinos de Acteal como con los mismos argumentos con los que se liberó a más de 70 responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa llama la atención que son los mismos argumentos llama la atención que dejaron de lado a las víctimas se anuló en el caso de Acteal el testimonio de las víctimas nadie se preocupó por las víctimas ni la Suprema Corte ni la revista Nexos ni el magistrado José Ramón Cosío o el CIDE lo presentaron como un logro de la justicia haber liberado a estas personas por las violaciones al debido proceso este es el contexto en el que se da la aprobación de la reforma judicial que legaliza la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón bueno pues como habíamos señalado en los medios de comunicación a lo largo de estos siete meses pues respaldaron el debate y el único cuestionamiento que hubo fue como bien se señalaba hace rato el tema de los cateos o las incursiones en los domicilios sin orden de un juez al final de cuentas el 26 de febrero en el Congreso en la Cámara de Diputados se elimina esta figura de cateos y de allanamientos sin orden judicial y se avanza en la aprobación de la reforma entonces todos los medios de comunicación si puede regresar tantito por favor todos los medios de comunicación avalan la reforma y la prisión preventiva nunca existe como concepto todos hablan de allanamientos cuando el debate que era el centro y el único periódico que cuestiona la reforma de fondo es el periódico de la jornada y en ese caso y en ese tiempo se quedó solo adelante por favor y aquí bueno algunos detalles de alguna denuncia de que algunos senadores estaban en estado inconveniente cuando probaron la reforma por favor y cuando en junio del 2008 se promulga a través del diario oficial de la federación se publica la incorporación de la prisión preventiva y de la reforma esta reforma judicial a la constitución es una celebración hay una celebración del presidente Calderón donde dice por ejemplo que la guerra contra el narco es de todos ahí lo dejamos para la reflexión de la historia y de las consecuencias que hoy seguimos pagando de esta guerra sin embargo podemos destacar que aunque todos los medios de comunicación la mayoría aprobaron festejaron y respaldaron esta reforma fue el periódico reforma dicho sea la repetición pero el periódico reforma fue el periódico que hizo campaña para la aprobación de esta reforma y incluso los articulistas pues fueron de los más destacados defensores de la reforma y por ejemplo cuando se publica cuando ya se publica el diario oficial y se hace la ceremonia pues en la primera plana encontramos a César Camacho Quirós que entonces era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados celebrando con Genaro García Luna y que era muy destacado entonces y celebrado por algunos medios de comunicación como aquí testimoniamos con la primera plana de la reforma y la siguiente la siguiente por favor llama la atención y esta persona que es Ana Laura Magaloni que es una abogada muy destacada muy reconocida a nivel internacional que han cabezado grupos de abogados desde el CIDE como bien señalaba yo que promovió la liberación de los asesinos de Acteal y entonces también escribió fue entrevistada y apoyó la reforma y nunca habló de la prisión preventiva oficiosa ni justificada y ese tema ni siquiera existió en sus comentarios escritos o en sus entrevistas sin embargo hoy es una de las principales críticas junto con columnistas con intelectuales en fin y sin embargo ahora incluso habla de que eliminar la figura de la prisión preventiva le quitaría al presidente de la república un instrumento contra sus adversarios políticos entonces la diferencia con los medios entre 2007 y 8 y 2022 pues la podemos ver como ahora el debate no es la prisión preventiva es el presidente de la república y es la postura y la política de seguridad del actual gobierno tenemos que decir y aclarar y precisar que la nueva política de seguridad encabezada por el presidente López Obrador no ha violado los derechos humanos ha preservado los derechos humanos no se ha cometido masacres por las fuerzas de seguridad no se han cometido ni siquiera cateos y allanamientos sin orden de juez de hecho se han detenido operativos como aquí se ha dado cuenta por falta de órdenes de jueces que por razones que se desconocen o se puede presumir actos de corrupción o de algún tipo de situación que permiten que los propios delincuentes puedan escapar pero no se han cometido y por lo menos no hay documentados ni por la Comisión de Derechos Humanos ni por organismos internacionales violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la política de seguridad como si ocurrió con la política de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto a lo cual guardaron silencio cómplice en muchos medios por eso nos parece importante destacar esto y recordar de nueva cuenta y con eso terminamos que durante 14 años entre 2008 y 2022 nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva ni en los medios de comunicación ni en los espacios académicos ni en la opinión pública y eso pues llama la atención y pues lo dejamos a criterio de los ciudadanos que son mayores de edad y podrán entender la politización actual del debate pero más allá de la politización que los medios están representando el peligro que puede representar como bien explicaba el subsecretario Mejía de que la figura hoy pueda desaparecer porque podía permitir la liberación de delincuentes que causan daño a la sociedad y en este contexto que hemos relatado tanto los magistrados de la Suprema Corte los medios de comunicación los juristas las ONGs se han preocupado entre comillas de salvaguardar el debido proceso pero no se han preocupado por las víctimas y hoy la Suprema Corte de Justicia debe preocuparse por la sociedad porque la decisión que vaya a tomar el próximo lunes puede definir la situación de seguridad o inseguridad de nuestra sociedad y entonces tiene que tomar una decisión importante y tiene que tomar en cuenta el derecho de los mexicanos a la seguridad pública muchas gracias